Pierdo el tiempo Hoy te quise contar una historia Pero no es fácil si te vas Te mentí porque no sabía por dónde empezar Dejaré de ser para darlo todo Inventaré un lugar para perderme por ti Seré tu sueño rosa, tu lado azul Tu locura, tu ternura Tu campo abierto, tu celda, tu mar Seré tu vida Seré tu sueño rosa, tu lado azul Tu locura, tu ternura Tu campo abierto, tu celda, tu mar Seré tu vida Hace tiempo que busco un recuerdo No hay razón para seguir Pero la lluvia cae despacio sobre mi cristal Hoy te quise besar muy deprisa Para encerrarte en mi mar Y encender tu lugar oscuro Meclaré con pincel Hacer promesas de acuarela Intentaré no salirme del papel Seré tu sueño rosa, tu lado azul Tu locura, tu ternura Tu campo abierto, tu celda, tu mar Seré tu vida Seré tu sueño rosa, tu lado azul Tu locura, tu ternura Tu campo abierto, tu celda, tu mar Seré tu vida La-du-la-la-la-la-la-la-la-lia La-du-la-la-la-la-la-lia ¡Suscríbete al canal!